Chacaltianguis, Veracruz No te lo puedes perder, te esperamos El pobre oso de Israel ¡Viva Juan Carlos Andrés! Radio Fúbido, la radio en victoria Presenta Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura Bienvenidos a su programa Disipulando a las Naciones Iniciamos Muy buenas tardes, Dios les bendiga Este programa Disipulando a las Naciones Yo te invito a que nos escuches todos los miércoles de 4 a 4.30 de la tarde Por Radio Júbilo, amén, aleluya Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Estera Bendaño Gloria a Dios Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí una vez más Para poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios Dios bendiga la vida de nuestro hermano Josué Dios bendiga esta familia, amén, aleluya Y damos gracias a Dios porque Él es bueno Y como dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana, amén, aleluya Bueno, pues en esta tarde, gloria a Dios Vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, amén, aleluya Te damos gracias Señor en esta hora por permitirnos estar aquí Bendito Espíritu Santo de Dios Yo te pido Señor que esta palabra que hoy tú traes Sea de bendición para cada uno de nosotros Para todo aquel que le escucha Señor Que sea tu Espíritu Santo tocando los corazones Y que sea tu Espíritu Santo Señor poniendo las palabras en mi boca Que tú traigas vida eterna Señor A cada hogar, a cada familia, a cada corazón Señor En el nombre de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Gloria a Dios, aleluya Bueno, así vamos a darle lectura ahí En una porción de la palabra Ahí en Isaías 40 Vamos a darle lectura en su verso 8 Amén, aleluya El tema de esta tarde, gloria a Dios Lleva por título, dice su palabra es para siempre Ese es el tema de esta tarde, amén, aleluya Y dice así la bendita palabra de Dios en Isaías 40 capítulo 8 Sécase la hierba, marchítase la flor Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre Gloria a Dios, aleluya Hermosa palabra, gloria a Dios, verdad Y que nos da hoy el Señor, gloria a Dios Dice que esta palabra nos recuerda, amén, aleluya Algo muy importante, verdad Que dice que la hierba se seca y la flor se marchita Pero que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre Amén, aleluya Yo le doy gracias a Dios porque su palabra, amén, aleluya Como dice, verdad, que su palabra nos ayuda Que su palabra nos enseña Que su palabra nos corrige Y que su palabra, amén, aleluya Es fortaleza también para nuestras vidas Amén, aleluya, gloria a Dios Y fíjense que Pues algo que debemos de tener presente siempre nosotros Amén, aleluya En nuestro corazón es que La palabra de Dios es fiel Amén, aleluya Que la palabra de Dios es eterna Dice que Que es sustento para nuestras vidas Amén, aleluya Sí, para nuestros huesos Gloria a Dios, aleluya Y algo muy importante, amén, aleluya También que dice que El hombre, gloria a Dios, aleluya Debe preocuparse, verdad Por conocer cada día más a Dios Amén, aleluya Gloria a Dios Y a veces fíjense que Vida eterna Amén, aleluya Hoy en día el hombre se preocupa mucho Por los afanes, verdad De esta vida Amén, aleluya A veces, pues no sé Nos afanamos tanto En otras cosas Y nos olvidamos De lo más importante Que es buscar a Dios Amén, aleluya Verdad Y a veces Puede darse el caso En que En que haya cosas Amén, aleluya Que Que nos roban el tiempo Verdad Que Que a veces Nos No nos permiten Darle A nuestro Señor Lo que Él Se merece El tiempo que Él Se merece Amén, aleluya Verdad Y a veces nos afanamos Tanto En tantas cosas De este mundo Amén, aleluya Y dejamos A lo último Pues A nuestro Señor Verdad Pero fíjense Que leía yo Ahí en En Eclesiastes Capítulo 3 Es tan de vida Amén, aleluya Dice que Él es El agua de vida Amén, aleluya Gloria a Dios Y ahora sí que Todo lo demás Amén, aleluya Verdad Pues Pues como dice Aquí en Eclesiastes Dice que Todo lo demás Es vanidad Verdad Dice que Que todo Todo Dice que Lo que hay Que Que provecho Tiene Dice Amén, aleluya El hombre De todo su trabajo Con que se afana Debajo del sol Dice que Y ahí en el Verso 14 Dice Mire todas las obras Que se hacen Debajo del sol Y es aquí Que todo ello Es vanidad Y aflicción De espíritu Amén, aleluya Hoy en día Gloria a Dios Verdad Nos A veces Nosotros nos preocupamos Más por Que hemos de vestir Que hemos de comer Amén, aleluya A veces Nos afanamos Tanto en nuestro trabajo Instruirlos En el camino De Dios ¿Qué estás haciendo Por tu vida? Amén, aleluya ¿Qué estás haciendo Por tu familia? ¿Qué estás haciendo Por ti mismo? Amén, aleluya ¿Sí? Nosotros no debemos De afanarnos De las cosas De este mundo Porque todo es pasajero Todo pasa Y todo es vanidad Amén, aleluya La palabra de Dios Dice que Que nosotros Primeramente Debemos de buscar El reino de Dios Y su justicia Y que todas las demás Más cosas Dice que vendrán Por añadidura Gloria a Dios ¿Verdad? Fíjense que Que cuando nosotros Ponemos a Dios En primer lugar Amén, aleluya Él toma el control De todas nuestras Nuestra vida Un día Hablaba el Señor A mi vida Y me decía Dice Esther dice De ahora en adelante Tu casa Está en mis manos Tus hijos Están en mis manos Tu matrimonio Está en mis manos Lo que hay Debajo del sol Aquí dice Todo es vanidad Amén, aleluya ¿Verdad? Estamos pasando Por dificultades ¿Verdad? Y a veces Nosotros queremos Hacer todo En nuestras propias Fuerzas Amén, aleluya Buscamos la solución De alguna O de otra manera Amén, aleluya Y hasta lo último Venimos y doblamos Nuestras rodillas Y no Lo primero Que debemos de hacer Es acudir A nuestro Dios Amén, aleluya Gloria a Dios Dice que A veces Aleluya Pues Yo no digo Que Que el trabajar Sea mal O no me malinterprete Claro que no Al contrario Trabajar es una bendición De Dios ¿Verdad? Que nos da ¿Sí? Porque Pues Es bueno ¿Sí? Amén, aleluya Pero A veces Hacemos de nuestro trabajo Algo Muy impreluya Él le dijo Dice Dame de beber Dice Sí, amén, aleluya Y pues yo creo que Que Ya cada uno de nosotros Conoce esa historia ¿Verdad? Pero El Señor Jesucristo Le dijo Dice Si tú bebieras Dice Del agua Amén, aleluya Que yo Te quiero dar Amén, aleluya Dice Nunca más tendrás sed Sí Y Él le hablaba De esta palabra De su palabra ¿Verdad? Amén, aleluya Gloria a Dios Porque su palabra Nos da vida Amén, aleluya Santo es Dios Y ahora sí que Es muy importante Amén, aleluya Poner a Dios En primer lugar En nuestras vidas Es muy importante Amén, aleluya Sí Acudir a Dios Siempre Gloria a Dios Verdad Él nos hace Ahora sí que Que este llamado Amén, aleluya Sí De que Primeramente Amén, aleluya Nos preocupemos Por Buscar su presencia Por servirle Por conocerle Por amarle Amén, aleluya Todas las demás cosas Dices que bendiga